¿Habéis notado que España parece estar convirtiéndose en un auténtico horno? Las temperaturas suben y suben, el halo de calor parece no tener fin, es como si el sol hubiera decidido mudarse aquí. Pero no os desesperéis, mientras el resto del país se derrite hay un lugar donde aún podemos encontrar un respiro. Preparaos para una aventura refrescante en medio de esta calor insoportable. Buenos días, madre mía, madre mía que locura porque estoy a 17 grados en el interior de la provincia de Castellón. La verdad que voy a ver este lugar es una pasada, os voy a contar un montón de cosas y como siempre vale esto con respeto porque es un lugar frágil y no se puede maltratar. No sé lo que me voy a encontrar, sorpresa, estoy muy muy animado. Empezamos el día con mucha fuerza a la fresca de 17 grados, es increíble. Bienvenidos al Pozo Negro. Como he madrugado, pues estoy solo por ahora y mirad, mira qué maravilla. Es que es espectacular, así que disfrutemos de El Pozo Negro. Esto es un paraíso. Hay que venir temprano para disfrutarlo así en solitario. La verdad es que increíble. La verdad es que está muy profundo. Es profundísimo, luego lo explicaré y no se ve. Me traigo una linterna, a ver si puedo ver algo, pues acojona un poquito. Este oasis escondido se formó hace miles de años, cuando la erosión del agua sobre la roca caliza talló esta prístina piscina natural de 8 metros de profundidad. Rodeado de paredes rocosas y exuberante vegetación, el Pozo Negro tiene aguas frescas que imitan a un chapuzón, pero con precaución. Es un auténtico paraíso, un testimonio del poder de la naturaleza en su forma más pura. Joder, qué bueno es esto. Por favor. Pues al final, se pasa trastito. Se hace calor en la playa. Aquí eso no existe. ¡Ah, qué bueno es esto! ¡Ah, qué bueno! Ya, ya, echadmelo ya. Está bien en pozas y ríos, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Es una pedazo de barbaridad! ¡No tiene nada que ver con eso, eh! ¡La puta! Y a veces hay una cantidad de agua... Yo he caído con los pies muy claros. Yo no. Esto para despertarse, ¿no? Reacción en directo. ¡Gracias!